Hoy cogemos el DeLorean y damos un paseo hacia el pasado. Hoy visitamos Nestleber Bar. 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 Pues como habréis estado viendo en el vídeo que os he puesto, hemos estado este pasado fin de semana en un bar que está en Madrid, en el centro de Madrid, en la Plaza Luna, que está, bueno, si conocéis un poquito la zona de Subiendo en la Gran Vía, está la zona friki, por así decirlo, donde está la mayoría de tiendas de cómics y tal. Si subís hay una plaza y allí hay varias cosas, me parece que hay como una especie de gimnasio, hay tiendas de modelismo, hay un montón de cosas. Y allí han puesto en una esquinita justo al lado de una comisaría de policía, para si os orientáis así mejor, un pequeño bar que llama bastante la atención. Nada más entrar, bueno, pasar por la puerta, veis que hay un enorme dibujo de una recreativa y es que precisamente eso es de lo que va. Nestle Bell Bar es un bar ambientado en los años 80 y 90, sobre todo en el mundo de los videojuegos y del mundo arcade en general. Es un sitio muy pequeñito pero muy coqueto, donde bajamos una pequeña escalerita y nada más entrar nos encontramos un montón de máquinas recreativas, máquinas de baile, hay un vishibashi, hay un montón de recreativas con muchos juegos arcade de la época, tienen un crazy taxi, un virtual striker, un virtual tennis, una maravilla. La verdad es que mola un montón. Y además no solo eso, sino que ponen música de aquellos años, incluso música de juegos. A nosotros nos sorprendió que pusieron varios temas de Sony R y un montón de cosas interesantes. Las bebidas que ponen y tal son casi todas de importación, si quieres tomarte una Coca-Cola o una Cruz Campo puede. Pero las cervezas son de importación y lo más interesante, por lo menos para mí, son los refrescos, porque cervezas de importación más o menos se pueden ver en muchos sitios, pero refrescos de importación como, por ejemplo, la típica Beat Root, cerveza de raíces y tal, que vemos siempre en las películas americanas y dices, ¿eso qué será? ¿qué sabrás? Pues mira, allí tienen. Y mola. Lo puedes probar y dices, mira, pues he probado esta cosa tan extraña que siempre veo las películas y no sé lo que es, ¿verdad? A que mola un montón el sitio. Sí, está muy bien. Además, aparte de esas arcades específicas que tienen, también tienen de estas con un selector, que básicamente pues es tira de emulación, pero que tienes un montón de juegos y va bastante bien. Y ahí nos faltan clásicos como Cadillacs and Dinosaurs, Golden Axe, R-Type, yo qué sé, montones de juegos. O sea, a mí por ejemplo estuve allí pasándome Sunset Riders, el Cadillacs and Dinosaurs, el arcade de los Simpsons también está. Tienes una selección tremenda entre las máquinas de este tipo. Y ellos prometen poner más incluso en el futuro. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. A mí el tiempo que estuvimos se me pasó volando casi toda la tarde allí. Y fue muy divertido. Así que si alguna vez vais a Madrid o sois de Madrid os recomiendo que vayáis porque merece mucho la pena. Les digo que es totalmente un viaje al pasado, como si hubieran cogido un trocito de los años finales de los años 80, a principios de los años 90 y se lo habían traído ahí directamente. Y merece mucho la pena. Muchísimo. Sí. Así que bueno, la verdad es que este es un vídeo un poquito corto. No es que sea spam ni nada. Es que nos gustó tanto que queríamos dedicarle un pequeño vídeo al sitio este. Y simplemente eso. Vaya te seguir teniendo contenido normal del canal, como hasta ahora. Pero este ahora sí como una pequeña cosita para enseñaros el bar este. Porque os mola mucho y merece mucho la pena. Es básicamente una recomendación para los que podréis llegar a ir por esa zona en el centro de Madrid y queréis saber cómo era, o haceros una idea de cómo era un arcade de la época. Porque muchos no lo habéis vivido, otros ya ni nos acordábamos. Pues bueno, allí tenéis ocasión de revivir o de conocer cómo funcionaba esto. Realmente es mejor. Porque en los arcades de la época siempre había algún kinky. O había alguien que te pegaba a codazo y te quitaba el dinero para jugar. O estaba, bueno, para empezar estaba todo el mundo fumando. Ya que es un bar que no se puede fumar, como todos los barrios hoy en día. Así que eso ya es un plus. El ambiente es mucho más sano. Otra ventaja es que no tienes que estar echando monedas para jugar. Allí tú vas y mientras estés consumiendo, tomándote algo, lo que sea y tal, pues puedes jugar gratis. Las máquinas están en modo free to play. Simplemente tienes que esperar a que haya alguna libre o lo que sea y a jugar. Luego es un sitio perfecto para ir a pachar a la tarde. Porque además solo abren por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Así que mola. Ya sabéis, si vais a Madrid, o sois de Madrid, y queréis pasaros, es una recomendación que os hago. Tampoco está mal de precio, la verdad. Si no bebidas de importación y tal no son caras. Repita la dirección. Está en la calle Tudesco, la Plaza Luna. Plaza Luna. Sí, en frente de la comisaría. Sí, en frente de la comisaría. Subiendo una de las calles perpendiculares a la Gran Vía, te lo encuentras. De hecho, casi en frente de la Plaza de Callao. Si conocéis tiendas de Pacifica y como Megacenter, Metropolis, cosas así, bueno, pues está subiendo esa calle. Esa calle que es la calle Luna, pues ahí llegas a la Plaza Luna y ahí es donde está. Pues eso. Que ya está, si vais, pues lo paséis bien. Y no hay mucho más que decir, ¿no? O tú tienes algo que decir. Sí, ¿no? Que ya digo, yo os recomiendo ir para revivir o para conocer la experiencia de arcade, porque no es exactamente lo mismo, pero vais a haceros bastante la idea de lo que es. Allí hay juegos que son juegos que yo ya tengo, porque me he jugado ya montones de años, pero no es lo mismo. O sea, ya os digo yo que por mucho que hayas jugado el juego, por mucho que incluso te hayas cogido tu mando arcade, tu rollo, te lo hayas montado lo mejor posible en casa, no es lo mismo. No es lo mismo que estar allí con la máquina delante y los botones de la época. Y yo todavía tengo un poco de agua. Sí, sí. Yo estuve ahí casi dos horas intentando pasarme el Wonder Boy de arcade y no hubo manera. Sí, fue un poco apetito, pero bueno. Es que es muy difícil, yo soy muy mala. Así que lo dejé, creo que en el séptimo mundo. O sea, es que cada mundo tiene cuatro niveles. Pues en el sexto, o en el séptimo. Me daría ya poco para terminar el juego, pero es que ya me dolían las piernas este y tanto tiempo de pie. Y no pude, no pude seguir. Pero oye, la próxima vez que vaya lo voy a intentar. O jugaré otro juego. ¿Tú ves todo el tiempo con el Wonder Boy? Pues nada más, ¿no? Creo que sí. Ah, y las bebidas que molan un montón. A mí, por ejemplo, que me encanta el Dr. Peeper. Allí tienen, y yo soy la persona más feliz del mundo sabiendo que hay Dr. Peeper y puedo tomarlo. Pero también tienen un montón de cosas raya, y yo la cerveza de raíz, por ejemplo. Tienen unas bebidas americanas, unos refrescos. Seaman Big Blue, Big Red, que están muy buenos. Uno es azul, tú lo echas ahí, ves el bracito ahí azul. Y otro es rojo, y salen a frutos del bosque, y eso está muy rico. Tienen una fanta de cereza, que es deliciosa. Y de melocotón también. Y de melocotón también, pero la de cereza es como si estuviera tomándote una piruleta. Pues así, directamente. Y está riquísimo. Bueno, ya aparte la cerveza. Que tienen de todo tipo también, cervezas de importación. Tienen Budweiser, tienen Hudak, tienen un montón de cervezas raras. Así que ya sabéis si os mola ese rollo. También tienen combinados propios casas en ellos, aunque no los probé, pero bueno. Tienen, por si les mola a la gente y tal. Que merece la pena de ir, la verdad está muy chulo. Y ya sabéis. Pasad por ahí si podéis ir, ¿no? ¿Algo más? Nada más, ¿no? Nada más. Pues ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!